Procuro estar informado, es verdad que tampoco es mi especialidad, no me meto hasta el último rincón de esta especie de estrategos de los políticos. Ahora, intento estar informado de todo. Por los periódicos sigo comprando dos periódicos en papel. No sé por qué tiene mucho más valor para mí todavía que lo vamos a hacer, porque soy mayor cuando lo leo en papel. Hace poco, hace tres años ya, murió un filósofo, Karl Popper, que decía una frase que era una paradoja, pero que está muy bien. Decía, el mundo está muy mal, muy mal, de acuerdo, pero estamos mejor que nunca. Paradoja curiosa. Yo creo que participo, como ser vulgar, del desencanto general. El desencanto general. El espectáculo de nuestros políticos es verdaderamente bochornoso. Yo, muchas veces, mira que soy optimista, y me levanto como Mafalda por la mañana, digo, Miguelito, venga, aquí estoy, el mundo, que aquí estoy yo. Pero cuando llego al mediodía, me dan ganas de, como Mafalda, decir, que pare en el mundo que me bajo. Que manda la codicia, manda el dinero, inevitable e inexcusablemente. Es lo que manda en el mundo. Yo creo que no debemos meternos con los políticos. Yo, como decía Julián Guita, si volvemos a votar a los ladrones, pueblo mío, alguna responsabilidad tendrás. Los políticos, que tanto los denostamos, no vienen de Marte, los elegimos nosotros. De manera que, atención, alguna responsabilidad tenemos. No nos metamos tanto con ello. Si no nos gusta, vamos a cambiarlos. Hay una cosa que yo predico, pobre de mí, en el desierto, porque sostengo que en este país hacen falta, con urgencia de hace mucho tiempo, tres cosas fundamentales, que son, por orden alfabético, educación, educación y educación. Cuando digo educación, me refiero a la formación de ciudadanos libres, con criterio, informados desde pequeños, sabiendo razonar, discutir o dialogar. Educación no le interesa absolutamente a nadie. Belto Brecht decía que la primera cualidad característica de que debe tener un revolucionario que debe ser astuto. ¿En qué ser astuto? Honrado, pero astuto. Si sales de la trinchera a pecho descubierto, te van a acribillar a balazos. Hemos oído, en mitad de la pandemia, muchas voces que iban a decir, esto va a cambiar a la gente. No sé si van por ahí tus tiros. Es evidente que no. A las buenas personas seguirán siendo buenas personas, habrá alguno que le habrá servido de algo y los hijos de mala madre seguirán siendo hijos de mala madre y, de hecho, hay muchos que se benefician. Mi padre era médico, era director del hospital civil en Tetuán, en Marruecos. Yo nací allí en Marruecos. Y yo soy un ateo que va a ir al cielo, pero como dice mi maestro y amigo Fernando Sabater, la religión, a propósito de la bondad, la religión es como el alcohol, que a unos les sienta fatal y a otros de puta madre. Y entonces la religión pasa igual. Lo digo porque yo he conocido a muy pocos católicos de verdad. Mucha gente que presume de serlo, que van con la cruz y con eso, pero como yo digo, están apuntados. Yo soy ferozmente feminista y lo demuestro con actos. La función que monté, contarlo para no olvidar, es un acto feminista, en fin. Pero estoy en contra de muchas estupideces pretendidamente feministas, entre ellas el lenguaje inclusivo, que me parece una estupidez como otra cualquiera. Pero bueno, porque aparte de eso, sé gramática. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero hombre, Irene Montero, no deis un discurso hablando de compañeros, compañeras y compañeras. Porque una vez más está dando armas al enemigo. Y una vez más, el gobierno de coalición, que cierre la puerta, se peleen, como le dicen los trapos sucios que se lavan en familia, y que cuando llegue el momento de salir en público, den una imagen homogénea y de estar de acuerdo, no se peleen en público. Puñeta. Que es muy sencillo. Digo yo. Y en ese aspecto me parece absolutamente nefasto. Es verdad que no tenemos experiencia de gobierno de coalición, es la primera vez. Pero mal ejemplo están dando. El otro día, una conocida, no amiga, una conocida, que le digo, pasa Pepa, pero antes, no me digas que tú eres de los que dejas pasar antes a las mujeres. Digo, naturalmente, a las mujeres y a un señor de Ponferrada. Pase usted, don Damián. Se deja pasar al otro. Pero, ¿qué nos pasa? Estamos tontos, de verdad. Yo no lo sé. Y se enfadaba. Por cierto, lo hemos visto en la pandemia. Nos ha salvado eso que genéricamente llamamos arte. Hemos estado recluidos. Se ha leído más que nunca. Se ha oído más música que nunca. Se han visto más películas y series que nunca. Porque estará la cosa muy mal, pero decía Karl Poppe, estamos mejor que nunca. Porque estamos enclaustrados, pero, amigos míos, rodeados de pantallas. El que no se forma es porque no la da la gana. Porque no quiere. Porque las herramientas están ahí. Fue el PP el que se interesó en difundir esta cosa de que, a partir del no a la guerra, de que vivimos de las subvenciones. Una vez más, argumento. ¿Usted qué se cree? Que a primero de mes llama a alguien, señor Rellán, su subvención, 80.000 euros. Explíquemelo. ¿Por qué lanzan esta estupidez de esa manera tan alegre, tan, tan...? Bueno, pues si está entendido, desmóntele usted. Pero, no hay nada que hacer. Pególo. La etapa del concierto. Desde el suggestion del concierto de republicano de la espola tiene una y